La pregunta es sobre capacitación. Muy bien, la formación es realmente el meollo del asunto. Todos tenemos que aprender a ser más conocedores acerca de las tecnologías, sobre la cultura y el medio ambiente en el cual trabaja. Ya no se trata de un proceso separado, sino más bien es una parte integral de la administración, de la producción, de las ventas, de la mercadotecnia. Y todos estos procesos ahora incluyen el elemento capacitación. Así que hay que ver la formación como una parte integral de una organización. Y es como una parte importante también del aprendizaje de las nuevas tecnologías a las que tiene que adaptarse el personal. Y eso sería entonces también utilizar esas tecnologías en la misma capacitación para lograr dar el salto. Así es. Bueno, ahora vamos a recibir una llamada del Estado de Sinaloa. Sí. ¿Ya? Muy bien. Siga la pregunta, por favor. Correcto. Doctor Chava, indudablemente el sistema informativo a través de lo electrónico provee al educando demás elementos en su proceso instruccional. Pero en el campo pedagógico, la educación no debe reducirse al plano instruccional, sino que debe estar fundamentalmente orientada a formar integralmente al estudiante, porque la instrucción no es fin, sino medio. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo es que en la aldea electrónica se diseñan y operan modelos pedagógicos para fortalecer los valores en el estudiante? Gracias. El aprendizaje, como les mencioné en el segundo módulo, es un proceso auto-organizado. Y es cierto, esa nueva tecnología no termina con la instrucción o con la información que se ofrece. Todos tienen que darse cuenta de sus propios procesos de aprendizaje, qué deben aprender, cuánto y cómo deben aprender, y cómo esto va a afectar su relación con el trabajo que tiene que desempeñar. Una de las mejoras en cuanto a tecnología que parece estar gestándose es que la tecnología se convierte cada vez más transparente, más invisible, y la realidad de la gente, que es realmente de lo que se trata, se convierte en algo más aparente. Esperemos entonces que ese tipo de transición realmente se dé. Y ahora tenemos una pregunta que nos llega de Perú, del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. Adelante, Lima. Tenemos dos preguntas. ¿Qué se está haciendo para evitar que la información almacenada de las personas puedan ser usadas o manipuladas en provecho de empresas de consumo? Y si la Internet tendría la capacidad de soportar a nuevos usuarios que se están conectando, o existe la posibilidad de aceptar redes alternativas, como la de Japón, sabiendo de las ventajas que traería. Gracias. Gracias. Muy, muy buenas las preguntas. Ambas. La pregunta acerca de la manipulación de los consumidores por parte, por la tecnología. Bueno, ahora los consumidores tienen que cada vez saber más y más sobre la información y la tecnología de la información. Tenemos que convertirnos en letrados, en conocedores de los medios, y eso es algo en lo que todos tenemos que educarnos. Cada vez hay más gente que se da cuenta de que los que crecieron, con la televisión, por ejemplo, saben más de televisión que quizás nuestros padres que no crecieron con televisión. Pero nosotros tenemos que hacer que toda la sociedad, incluyendo a nuestros padres, se eduquen en todo lo que son medios. Y ahora hay centros, por ejemplo, en todas partes del mundo, en este país, en Los Ángeles, por ejemplo, hay centros de instrucción sobre medios, por ejemplo, en Holanda. También hay centros donde se enseña a la gente, se alfabetiza en medios de comunicación, en multimedia, que la gente entienda que mientras mejor entienden estos medios, menos pueden convertirse en víctimas de estos medios, porque ya no son ignorantes en la materia. Bueno, por ejemplo, la Internet, con relación a la segunda pregunta, como ustedes saben, no es sino una colección, un agregado de redes. No hay una sola red que se llame Internet. No, Internet es un término común, colectivo, que agrupa a muchas redes que se han interconectado. Es una... la gente se puede conectar a esta red o puede agregarse a ella y se pueden conectar a ella muchas otras a medida que se va viendo la necesidad. Y en otras partes del mundo, tal vez la Internet no sea lo más adecuado, pero tiene la flexibilidad, la capacidad para aumentar su ancho de banda. Perdón. Algunos estudiantes nuestros nos han dicho que hay ciertas horas en la noche, por ejemplo, en que no pueden conectarse a nuestro sistema por congestionamiento de tráfico. Así es. Esta pregunta nos llega de México, de la Universidad Hispanoamericana. Así es. De México, por favor, aléjese del monitor. Bueno, ¿existe algún proyecto a nivel global que estandarice o aplique alguna normatividad para el flujo de información, así como para el contenido de la misma y cómo lograr una productividad en la información global? Gracias. La pregunta sobre las normas y estándares realmente es una pregunta importante. Doctor Saba, ¿qué puede usted decirnos? En lo que se refiere a las normas de telecomunicación, hay una asociación internacional de telecomunicaciones que tiene su sede en Ginebra y la mayoría de los países, si no en todos los países del mundo, son miembros de esta organización. Y esta organización es la que decide acerca de las normas internacionales como la ISDN, que es Red Integrada de Servicios Digitales, de Redes Digitales. Y esto, hay una serie de países que quieren agregarse a esta red, a estas normas, y entonces tienen que solicitar su admisión a esta organización. Ahora, si usted se refiere estrictamente en el término técnico, quiero decirle que hay varias normas. En cuanto al contenido en sí, no creo que eso siquiera fuera práctico abordarlo y normalizarlo de alguna forma, porque no se puede dar eso. Es decir, no se puede censurar o controlar el contenido, ¿verdad? Eso, porque tanto en Alemania como en Estados Unidos, por ejemplo, eso es fuente de juicios y problemas, un problema más bien de disputas legales incluso. Muy bien, la siguiente pregunta nos llega de Brasil, de la Escuela Tecnológica de Tupi. Brasil, adelante. ¿Cómo usted interpreta el concepto de la organización que aprende, y que esas tecnologías que hablamos poco, y que usted hablaba poco, impacten en este concepto? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, la disponibilidad de la información cambia del papel que cualquiera puede asumir para su propio aprendizaje. No se necesita necesariamente ir a un lugar, a un plantel docente o una institución educativa, o tomar un curso determinado, o tener un instructor particular. Uno mismo puede asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Y puede encontrar la información que necesita, ya sea en CD-ROM, en la Internet, o en sistemas multimedia. Y entonces puede acudir al experto cuando realmente tiene que consultar al experto. Tendríamos ahora, tenemos una pregunta que nos viene del Instituto Tecnológico de Tlanepal, 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 México. Muy buenos días. Un grupo de alumnos hace la pregunta. Si la innovación tecnológica genera un índice de desempleo, preguntan, ¿qué mecanismos se podrían utilizar para evitar este índice, considerando la situación de los países en vías de desarrollo? Otra pregunta muy buena. No creo que hay forma de evitarlo, ni de prevenirlo. Yo creo que se pueden tomar ciertas medidas para remediar el problema. Por ejemplo, tenemos un proyecto en nuestro campus, aquí en la Universidad Estatal de San Diego, San Diego State, que se llama un programa de conversión, que quiere decir que los trabajadores industriales, ingenieros industriales, y gerentes de industrias que fueron desplazados como resultado de nuevas tecnologías o de reducciones con los presupuestos de defensa en Estados Unidos, ahora tienen que ser recapacitados para poder asumir nuevas responsabilidades, nuevos puestos de trabajo en otras organizaciones. Así que la forma de remediar ese tipo de transición y de situación debe ser la recapacitación. En este caso hablamos de proyectos de reconversión de defensa. Tenemos aquí en esta zona, por ejemplo, dineros de defensa y de bifederal, de proyectos que tienen que ser ahora transformados a otro tipo de proyectos para usos y aplicaciones civiles. Esta próxima pregunta nos llega también de México, Cerro Azul, Veracruz. Adelante. La obsolescencia en la tecnología es un gran enemigo de las organizaciones. ¿Cuál sería su opinión en la producción de tecnologías escalables a bajo costo para que puedan las organizaciones modestas poder mantenerse a la vanguardia y mantenerse también en contacto con los conocimientos frontera? Gracias. Gracias. Respuesta corta. Creo que su pregunta implica un pensamiento bastante acertado. Téngalo presente y desarrolle las tecnologías que se apliquen y que sean útiles para usted y su propia organización. Muchas gracias por esas preguntas tan excelentes, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Ahora tenemos que cerrar esta videoconferencia. Muchísimas gracias, Dr. Saba. Esperamos que ustedes hayan disfrutado esta teleconferencia y que hayan aprendido mucho de ella. Continuaremos transmitiendo programas con lo último en técnicas de administración y en sistemas y competitividad global. Le invitamos a participar en nuestra conferencia del 18 de abril, que es el próximo programa de nuestra serie Estrategias para la Competitividad Global, que es la serie, y el título de esa conferencia será Creación de Alianzas Internacionales de Negocios, la extensión de la organización. También esperamos que estén con nosotros el día 23 de mayo en nuestro primer programa de nuestra serie Manejo y Resolución de Conflictos a Nivel Internacional, cuyo título será Negociaciones y Manejo de Conflictos Internacionales, Estrategias y Técnicas Modernas de Resolución. Si desean más información sobre nuestros programas del ITC, por favor consulte los manuales del participante, donde encontrará las fechas y los temas de los programas que ofreceremos durante este año. El International Training Center está dedicado a forjar la nueva generación de arquitectos, de decisiones y gerentes, y obtener lo mejor de nuestro personal. A nombre de todos los que estamos aquí en el International Training Center en San Diego State University y de KPBS TV, les agradecemos por su participación y por su interés. Que tengan ustedes mucho éxito. Soy Mark Michael Riel. Muchísimas gracias. 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 Gracias.